Hola monas, estamos en un nuevo video para el canal Y en este video te voy a estar mostrando la mejor configuración de la temporada 5 Y me vas a decir, brother hace un mes me mostraste la mejor configuración O sea, más o menos que está pasando aquí, que está pasando Y es que esa configuración es buena y todavía la recomiendo Pero es que encontré brother, encontré una joyita Cuando vos veas esta configuración vas a decir Ay dios mio brother, que esto lo hizo otra vez Porque te voy a mostrar una configuración perfecta Ustedes creen que necesitan un scuff para poder jugar bien Pero la verdad es que no No tienes que tener un scuff Simplemente necesitas esta configuración Así que una vez dicho todo esto, vamos a empezar Y estamos aquí de vuelta en una partida privada Porque te la voy a explicar y te la voy a enseñar A lo mejor no voy a estar revisando todas las configuraciones Porque eso ya lo hice en el video pasado Pero las voy a estar repasando por encima O sea, no te la voy a mostrar todavía, verdad Pero esta joyita te permite hacer esto Ok, lo viste, te gustó, verdad Te gustó el dropshoteo Después, el saltico y el quizco Y todo esto sin tener que quitar el dedo del stick Es perfecto Y vamos a pasar directamente a esta configuración Y de todas estas que están aquí, compadre ¿Cuál voy a elegir? Bueno, no sé cómo se llama en español, verdad Si nos vamos a la octava configuración de botones Tenemos la Bumper Jumper Tactical Como está viendo abajo a la derecha Esta configuración tiene unos cuantos cambios En la configuración pasada de la temporada 4 Saltábamos en R3 Pero ahora nos agachamos en R3 ¿Y dónde saltamos, mi compadre? ¿Saltamos en X? No Saltamos en L2 Y ya sabes lo que me vas a decir L2 lo utilizo yo o para apuntar O para tirar un equipamiento ¿Por qué debería de cambiar ese botón para poder saltar? Y es que, brother, te hago esta pregunta ¿Quieres darle a X y quitar el botón del stick cada vez que vayas a saltar? Yo creo que no Ya que el no quitar el botón del stick Nos permite reaccionar y nos permite movernos con mucha fluidez en todo momento O sea, nos podemos deslizar y saltar al mismo tiempo, brother Sin tener que quitar el botón del stick Yo no sé, yo no sé, brother O sea, yo no sé qué más queréis Te estoy dando un scuff totalmente gratis Sí, lo malo es que le vas a tener que dar a X para tirar esta flashbang, por ejemplo Pero es que, ¿cuántas veces vas a utilizar una flashbang? Cada milenio en cada partida Si quieres sacar el sensor de latidos y quieres mover la cámara de la mira Vas a tener que poner la mano en esta posición Y esta posición, compadre, es bastante incómoda, no te lo voy a mentir Pero esto sí se soluciona con la siguiente configuración Nos vamos aquí a lo último Y donde dice Equipment Behavior O comportamiento de equipamiento en español seguramente Lo vamos a poner en la segunda opción Y esto nos permite hacer lo siguiente Le damos a X y lo saca y lo mantiene Le damos otra vez a X y lo quita Esto nos permite movernos sin estar con la mano en una posición muy incómoda Y en verdad, esa es toda la configuración También que vamos a acuchillar en círculo En vez de acuchillar en R3 o donde lo tengas Así que bueno, es a lo mejor al principio de la partida y tal Y vas a acuchillar a alguien si lo vas a notar Después, en cuanto a lo demás La Dead Zone ya lo expliqué en ese video Pero es simplemente para que el mando reaccione cuando tú quieres que reaccione Entre más alto esté, más vas a tener que presionar el stick para que reaccione Y si está más bajo, con simplemente tocarlo O con simplemente soplarlo, por ejemplo Se va a mover el stick Como es un control nuevo lo tengo en 0,00 Y no se mueve porque es un control nuevo Pero seguramente tu control que ya lo has utilizado bastante Sí se va a mover cuando lo bajes a 0,0 O lo pongas en una zona muerta muy baja También la accesibilidad depende de tu gusto Entre más alta esté más rápido vas a poder reaccionar Pero también depende tuyo Yo la tengo en 10,10 y me parece perfecta Ajá, vamos a probar Uy, este mapa no Este mapa No me había dado cuenta del mapa Eh, no me había dado cuenta Ajá, compadre Te voy a mostrar cómo es esta configuración en verdad Y como están viendo, ¿verdad? Puedo hacer un movimiento el cual seguramente tú no puedas hacer Si no tienes esta configuración El Slide Cancel Esto se me olvidó de hacerlo en la partida privada Ahora lo vamos a hacer en la partida esta porque sí Y puedo hacer eso Puedo hacer un Drop Shot muy tranquilo Sin que mi precisión salga perjudicada Así que yo creo que ya están viendo por dónde va los tiros Muertico este tipo Muertico la perrita esta Me dio un lagazo Nada normal Ay, Dios mío ese Drop Shot Compadre, yo agarro esto ¿Esto qué es? ¿Por qué agarré esto? ¿Por qué agarré esto? ¿Por qué lo agarré? Mira, mira Agarro la ISO y me matan Ah, compadre Mira, vamos a hacer una corría Ay, Dios mío lo destrozaron Mira, mira Te lo voy a mostrar Te lo voy a mostrar Ya va Viene uno Viene uno, no Viene unas cuantas gente Ay, Dios mío Ay, Dios mío esta triple Ah, por ejemplo Vamos a echar una corredita de aquí De aquí para allá De aquí para allá Sí, así es Y como ven en algún momento el tipo se cansa Y si yo trato de hacer otra vez Ese doble sprint No me deja No me deja, no me deja, no me deja Ahora sí puedo hacerlo otra vez Lo voy a hacer completo, ¿verdad? El tipo se cansa en el mismo lugar Pero si yo hago el Slide Cancel Puedo volver a hacer otra vez ese doble sprint A lo mejor dura un poquito Pero, hey Lo podré volver a hacer Así que si lo haces así Si lo spameas Estás haciendo el doble sprint Estás acabando Cada vez que lo haces Se te vuelve a regenerar Sin tener que esperar absolutamente nada Y un dropshoteo por aquí Otro dropshoteo por aquí Del tipo está muerto también Así que esto te permite tener Muchísima libertad En cuanto a tu movimiento Y puedes hacer cosas Que antes no podías hacer Como el Slide Cancel El cual te permite moverte Mucho más rápido por el mapa Y se acabó la partida Ok, ok, ok Ya hice mi caso Vamos para el Warzone O sea, ¿viste lo clean que hice el dropshot? Sin perder la compostura en la precisión Increíble O sea, es que esta configuración Bro, esta configuración es muy buena Y aún así puedo saltar Sin tocar el stick No, 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 no Un desastre No es por nada, no No es por nada Pero yo tengo una misión Para este mes Y es bajar este número A 45% Y me vas a decir ¿Qué es ese número? Ese número es el 49% De las personas que cuando ven mis videos No se suscriben Así que si quieres Te puedes suscribir Y activar la campanita Si me vas a decir O sea, en verdad Hacer esto es mejor Que simplemente correr y ya Eh, sí compadre Sí, sí A la larga se nota más O sea, si vas a ir Que si de un punto A a punto B Muy lejos En plan tormenta y tal Sí O sea, y no te la estoy tratando de vender Porque no gana absolutamente nada con eso No, loco Me traté de esconder Pero es que no me dio tiempo, brother Es imposible Y yo ahí tratando de controlar Y no, no, no Con la BLK Rogue Ay, Dios mío Esto está perdido Uy, no sé cómo lo hice No sé cómo lo hice No sé cómo lo hice Ya me están buscando O sea, ni siquiera esa Mira, mira, mira Ni siquiera había salido del Gulag Y ya me están buscando Me vas a decir ¿Por qué estás jugando a Mini Royale? Brother, es que quiero acción Quiero encontrarme gente de una vez Quiero kills Ya Y eso es lo que me da el Mini Royale O sea, me da o kills O me da muertes también Puede ser O sea, al principio te va a costar dominar todo O sea, no te voy a mentir Al principio te va a costar adaptarte Al principio te vas a confundir de botones Yo llevo casi que, ¿qué? Una semana y algo O una semanita jugando con esta configuración Y a veces todavía me confundo Porque es que llevo jugando mucho tiempo Con mi anterior configuración Y yo creo que esta va a ser la definitiva O sea, yo no creo que en la temporada 6 Vaya a haber otra configuración mejor que esta Así que Ok, te voy a decir cómo va a ir tu primera vez Con esta configuración Porque así fue como me fue a mí Vas a agarrar la configuración, ¿verdad? Te la vas a poner y vas a decir Ok, el que estico juega mucho Vamos a probar esta configuración Después la vas a probar Y vas a decir No, 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 no Esto es muy difícil salir de aquí Pero después Vas a decir como que Ok, vamos a dar otra oportunidad Y ahí es donde la vas a aprender a usar Ok Están las dos perritas esas ahí arriba, ¿no? Están arriba Efectivamente Ah, no, están aquí Uno down ¿Dónde vas? ¿Estás tu compañero aquí? No te lo creo No te lo creo No te lo creo Por poquito Las raticas estas escondidas No, 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 no Por una vez que hago algo bueno Y me viene la tormenta en este modo Ay, Dios mío O sea, alguien te agarra Desprevenido Dropshot Eso es todo lo que tenés que hacer Por ejemplo El dropshot en el Gulag Es increíble O sea, es que es clave Ya te lo voy a mostrar Vele, caro Ok, no hay dropshot Eso sí Abrir el paracaídas ¿Dónde está la gente Que me está disparando? ¿Dónde está? Uff Qué dropshot El tipo revivió a su compañero Rápido, rápido, rápido No me dio tiempo Loco, pensaba que te lo ibas a poner A revivir Qué perrita Solamente un recordatorio, ¿verdad? De que todas tus acciones Que son con X O con círculo Ahora cambiaron de botón No es que ahora solamente Te vas a agachar en círculo Ni tal No, no, no Todo lo que era con círculo Ahora es con R3 Y todo lo que era con X Ahora es con L2 Lo digo porque Porque me ha tocado Unas cuantas veces Que le doy a X Y me estrelló contra el piso Así que te aviso Antes de que pase una tragedia ¡Loco! No tenía otro C4 Y lo tiré antes ¡Qué perrito! Loco, yo no me voy a ir de aquí, ¿verdad? Hasta que yo te haga un caso Yo me haga una jugada Que vos digas Eh, eh, ok Esta configuración tope Tiene que ser una jugada ahí De artes marciales mixtas Ahí, así Pa, pa Pa, pa Así, así Literal, la jugada Tiene que ser así No, y con esta Oden Que se mueve más Es imposible ¡No! Casi me hago Casi me hago la jugada Que voy a decir yo Dios mío Casi me la hago Mira, maté al tipo ese Con el dropshot Después le salte Y mira, ese el dropshoteo Broder Casi, casi la hago Por poquito Así que bueno Aunque las partidas que te mostré No son, no son nada buenas En el multi te demostré Lo fluido que puedes tener En el movimiento Y las jugadas que puedes hacer Cuando tienes esta configuración Así que bueno Les recomiendo que ponen En esta configuración Porque yo creo que es la mejor De la temporada 5 Una vez dicho todo esto Espero que les haya gustado el video Si quieren se pueden suscribir Activa la campanita Y nos vemos En el siguiente video Adiós